La justicia brilló en mí, nuevos días se acercó de ti. Tu mano deberás alzar, si el cielo quieres tocar, de tu mirada buscaré, ¿a quién eres tú? Mi corazón, la que por ti no milagro, hay nada que pueda hacer para evitar amarte más, cada día. La justicia brilló en mí, nuevos días se acercó de ti. Hasta que le vas a partir, de tu renta y rebe, camberada. Y algún día a tu lado estaré, reyes. Los capos como Polpo. Miren, si te ponen una filta de todos los personajes como tal, no son los mismos. Y es un chingo de raza, loco. Si eres argentino, llego bien rápido porque el argentino llega así y te dicen sosu capo. Y es un chingo de raza. Me parece que se aprendió por gordo, no por gordo después de la prisión, o sea, antes no era tan gordo, ¿sabes? Estas personas en la Wobobana se ven más agarante, o sea, tienen el tipo de inseguridad de San. Igual yo me equivoco, pero pues, por si no, yo no. Es un tesoro escogido, y todos fueron en busca de One Piece. No, 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 no. Ahora me ponen a Buccharati para acabar, ¿no? No creo que nada, si es que se nos gelen, yo pues ya no puedo clicarse... ¡Pues! ¡Pues! ¡No! ¡Porque se les va a quedar con ihatery! ¡Sin llevarlo a salir después, no van a salir ya, o sea ya van a hacer sus movimientos, al parecer en todo! Claro, se me refiere... se me refiere como la Sirua y su grupo de stand, son de ahí. ¡Fuugo! ¡Hm! ¡Soy bien! ¡Soy bien! ¡Ese personaje que tiene una cosa naranja aquí arriba Lo ubicaba, no por el anime, sino porque una amiga mía hizo cosplay de... ...2,10 y... Por allá! De hecho muy bonito Creo que Ten se lia en el anime cuando lo hizo Creo Cuál es el 17 ¿Cómo se llevó a 28, güey? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me nota mucho que tenés una pancilla ahí Está bien, verga Bueno, oiga, que viene tampoco No está muy completo de la cabeza, ¿no? No está muy pronto de la cabeza ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Bueno? ¿Bueno? No está muy pronto de la cabeza ¿Cuál es tu Vice? ¿No está muy pronto de la cabeza? ¿No está muy pronto de la cabeza? ¿Qué es eso? ¿Está bien? ¿No está bien? No me la compran amigo y eso, creo que le van a dar algo, jeje, que vaya a ser gui coja de piña, ay mire si me llama el chico todavía Si, yo siento que le traje otra forma el líquido como sin algo y para todas las, mira, mira, mira Y si, yo intento dar la respuesta de el flot se puede iniciar para un barato, que para todas las, mira, se lo va a hacer Yo, lo voy a gastar otra vez, me llaman, ya le cayeron bien, o por lo menos no vayas Pues, como le voy a gastar mucha doces y es cierto que va como más grande creo que es lo masivo que va a pasar Y es cierto que no sea malo que parece que igual está muy grande No siento por qué hay un juego aquí, bebé. Siento que lo está llevando a algo, ¿sabes? Igual y no, igual y sí. Si le contaba la verdad, pero pues no sé, la mala venta grande. ¿La venta grande? No. Mi hermano. La venta de la izquierda. Entendido. La clave de la izquierda. ¿Pero qué es la venta grande? ¿Cuánto? No me había dado cuenta de que sí se estaba aplicando la One Piece, bebé. Tengo que empezar a ver One Piece, pero... Ah, está muy largo. Pero sí me gusta bien. No, 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 tío. Tiene que ver mucho en Google. Hola, ¿Sparaito? Hola. Ah, sí. Sí, 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 sí. ¡Sparaito! ¡Sparaito! ¿Cómo se la juegan entre ellos aquí, bebé? Pobrecito. ¡No! 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 ¡Sparaito! Sí. Sparaito. ¡Sparaito! No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿Y eso? ¿Se acuerdan del rumor de que te iba a tragar de baño? Pues aquí ha pasado algo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, no, no. Es como una película de miedo. ¿Para qué se separan? No, 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 no. ¿Qué? ¿Esto es? ¿Jolno? No se nos van a despegar. ¿Dónde vas? No, no. Pero es que es 100 millones de dólares. ¿Por qué? No, no, no. ¿Usted me da para convertir el zapato de naranja en una monta? No, no, no. ¿Esto es? No, no. No, no. Ya se acaba el capítulo. ¿No? Quiero ver cómo funciona. Están de todo, sería absurdo para derrotar a los enemigos como ellos, o sea, a ver. O sea, es que me gusta mucho este personaje de Abachio. Es que en el manga pintan mucho también los labios de los personajes conforme el estilo del diseño que tiene en ese momento de colores. Y así como él lo tiene, pues me gusta muchísimo eso. Pero no lo considero aparte del enemigo, pero no lo necesito. Bueno, pues descarta la idea, eh, eh, la va a complicar, ¿no? Pero hay pedos de su casa este güey, pues no entiendo qué pedo. Yo lloro no yo para nadie. Va a ir él para que se dé cuenta de qué pedo y que el otro... Y que el otro güey haga lo suyo, entonces. Está malo sonorao, güey. Güey, qué momento es este, güey, está bien épico. ¡No! Qué capitulazo, güey, qué momento todo es, o sea. Siento que estuvo bien dirigido todo esto final, güey. ¡Ah, qué loco!